han parado un ciclista que es con bicicleta en carreras estaban diciendo que no puede pasar de municipio a municipio han unido 7 de las medidas COVID-19 sábado 30 de enero de 2021 Corriño, Vidafría, HACI 510 kilómetros cero, Rotongas al lado de las instalaciones de Cenosa y viene un clara esa es la 1 a donde va el camión para el polígono industrial en Balea de Prado, Tatuy y para allá, para Corriño se ve el castelo de Cano y así wow, paran a todo quito paran a todo el día van a todo hijo de vecino ayer ya había un control salido hay un video en YouTube de control en la P9 ahí en Vigo de Corriño de Vigo para Corriño sábado 30 de enero de 2021 bueno, ahora paró un poco ahora paró en claro no paso por ahí que me paren no paso por ahí que me paren no paso por ahí no paso por ahí no paso por ahí que me paren